Fue de casualidad Que sin buscar Llegó el amor a mi corazón Y el amor te envía a tu rostro Fue un momento hermoso y romántico Fue algo mágico Y así me enamoré de ti Desde que te vi Frente a mi Y así me enamoré de ti Desde que te vi Frente a mi Me enamoré Fue sin querer No lo logro comprender Cómo fue que te metiste aquí En mi mente y en mi corazón Me enamoré Fue sin querer No lo logro comprender Cómo fue que te metiste aquí En mi mente y en mi corazón Qué afortunado soy No lo logro comprender Cómo fue que te metiste aquí